El Real Madrid afrontará este miércoles otro partido clave que decidirá si el club blanco podrá optar a conseguir la deseada décima Copa de Europa. Y qué mejor manera de hacerlo que con los ánimos de Zinedine Zidane, que arenga los merengues para que abarroten el Bernabéu y puedan dejar fuera el Bayern de Múnich. Tras caer por la mínima en la ida en el Alianz Arena, los de Mourinho deben remontar el 2-1 favorable a los alemanes, que no se lo pondrán fácil a los blancos para alcanzar la final que se disputará precisamente en el estadio del Bayern. A través de Real Madrid Televisión el francés apela al orgullo blanco a través del antológico gol de Glasgow. De regates imposibles Y del sabor del gol en el Bernabéu. Los argumentos futbolísticos de lo de Mourinho han quedado reforzados tras la victoria en el Camp Nou ante el máximo rival, con una defensa sin fisuras y un ataque demoledor. De esta manera llegan al encuentro del miércoles, con un extra de motivación, que esperan que sea suficiente junto al apoyo de un público, que será clave. Este partido, lo ganas tú.